tenemos unas cuantas sorpresas en la copa kc tenemos ya los resultados de febrero 2024 así que vamos a ver los mejores de hoy les vemos un nuevo vídeo de yugio dueling la verdad es que no es ninguna sorpresa esta gráfica ya sabíamos que la copa iba a ser copa de tachyon y que de vida tachyon todo el meta se definía alrededor de él eso quiere decir el único otro de que podía hacerle frente era shira noise y por eso es que es el otro de que se ve muchísimo lo impresionante aquí es que se fijan dice 41% y de tachyon nada más es 39% aquí recuerden que no están todos los de ex a el top 100 todavía no ha subido todos los de ex les faltan algunas personitas y también la mayoría de los shira no es muchos de las ciudades más bien que subieron dos de ex tres de ex incluso mientras que los tachyon si hay algunos que también subieron dos versiones de tachyon pero no todos hubieran dos versiones de tachyon o sea hay más personas con shira no es que subieron varias versiones que tachyon les dejaré el enlace en la descripción para que ustedes mismos puedan ver todos estos de ex y efectivamente comprobar de que si hay más de ex de shira noise con dos versiones diferentes y esas se cuentan en este porcentaje para decir podríamos decir que es prácticamente la misma cantidad pero bueno vamos a empezar a ver el top 10 primero que nada el primer lugar es un shira no y precisamente la copa se la lleva a un shira no y por más que veamos un montón de misar o misael ya sabemos que aunque no usarán tachyon estaban al mismo personaje pero bueno no sé qué beneficio había en eso ya que pues por ejemplo shira no es como dije al empezar el duelo ya se activa la habilidad y por lo tanto ya se sabe que es shira no es entonces no es como que sea una sorpresa pero bueno ahí me dirán los comentarios si hay alguna razón por la que usarán amistar con esta cosa tal vez como fue el último personaje dijeron aprovecho a sacar todas las habilidades aprovecho a farmear pero si es el clásico shira no es como ya habíamos dicho antes el más importante ya era el solitario ya no era la square por eso que nada más de una copia y en muchos de los decks van a ver que son menos de las tres copias así este sí o sí tienes que tener las tres copias y lo impresionante es que los tres primeros shira no es que vamos a ver en el top 10 para tener por lo menos un gozuki algo que normalmente no se juega pero pues el top si lo está usando así que yo creo que ya lo estándar va a ser por lo menos usar uno de estos güeyes lo bueno es que también venía de reimpreso en la misma pick up box que es por si alguien te preguntaba dónde venía vale y listo el chiste de este deck es hacerlos sin cross 6 para poder hacer luego el exit beatriz y poder tirar esta carreta al cementerio para poder frenar a los takio en caso de enfrentarse a takio de todas maneras cuando te enfrentes a un deck de sin cross como éste pues también te puede servir para dificultar las jugadas al oponente y bueno ahí vemos el controlador unas cuantas tables que normalmente no vemos para poder negar un poco de efectos en el cementerio esto más que nada es para ir a no es precisamente se activa el efecto de bueno la espada 2 que no está aquí este hoy lo puede tener para y ahí están las demás cartas un poco de lo común luego tenemos el segundo lugar que es un takio mira este puso dos de ex de takio y estos dos de ex se cuentan y bueno ahí vemos un poquito más de cartas incluso vemos la misma carta para poder contrarrestar a los takio mismos y vemos también el extra de esto muchos me dijeron de que en mi vídeo de predicción de vanlis no hable de este web pero fue porque en realidad hable del extra de que en general que podrían limitar alguna carta a uno del extra de en general pero tendrían que limitar otra carta porque se fijan ya ni siquiera usan el otro limitado a uno tendría que ser cualquiera de las cartas más otra carta como dije yo creo que este limitado uno sería lo mejor pero igual cinco conami lo considera podrán limitar algo del extra de también a uno para que ya ahora sí quitarán mucho el poder de este de vale sigamos al tercer lugar otro gozuki digo otro otro iranui perdón es que como gozuki es el nuevo por aquí otro iranui muy bien aquí tiene dos squares por supuesto y más cartas para contrastar ya no es precisamente porque se adaptó a lo que estaba viendo así ahí está todo eso beatriz la carta de trampa perfecto en 4 me están los tres primeros iranuis tienen un gozuki por lo menos a esta tres copias y esto tiene tres copias de ésta por si las moscas para sacarlo luego luego en caso de lo en quinto lugar tenemos a otros iranuis este ya es sin gozuki igual tres copias de la carta para poder contrarrestar no sé si todos tengan controlador parece que sí todos tienen controlador efectivamente todos tienen controlador de enemigos y es que si fácilmente espamean monstruos y más porque siempre se quedan bueno acá siempre se quedan por este güey con un monstruo extra en el campo ya sea lo usan para algún link o si tienen controlador se podrán robar a un monstruo el oponente pero bueno ahí tienen las opciones de rango 6 tenemos a glory con otro tachyon carta limitadas a 3 mira este si tiene el limitado a 1 vale pero como ya vemos arriba hay algunos que no tienen ni siquiera cartas limitadas en el extra de lo tenemos en el rango 7 a otro tachyon igual con este güey de negador otro tachyon con esta carta delimitada a 1 para que veamos un poco diferencia y este no tiene el coach para que vean que tampoco es importante el coach ahí también ahorita vamos a checar si algún deck ftk topió porque muchos me dijeron no es que el de que ftk es muy bueno pero pues la verdad es que no sabíamos que no iba a ser mucho y ahorita van a ver de que los decks rápidos como ftk deberían de estar aquí también así aquí por lo menos ya vemos otro ejemplo con dragulón vemos el rango 9 ahora sí ya otro de diferente life twins igual con controlador de enemigos por ahí estrenando las cartas de la aniversari box muy bien y en número 10 vemos a otros iranuis y aquí es donde vemos que efectivamente hay otro que puso dos de vale aquí vemos un poco más de otras cartas como la style suces iranui y cartas como el rayo nocturno un papu años que no veía esto pero bueno ahí pueden ver ustedes los demás de ex ahí pueden ver todo lo que han subido y ahí pueden ver también de que efectivamente como les mencioné varios de los que son iranuis tienen subieron varios decks de ejemplo entonces pues sí nada más para que lo tengan en cuenta ahora sí vamos a ver un poco de resumen de esto que que tantos de excedieron de cada uno y aquí los tenemos aquí estoy únicamente con el top 100 entonces tenemos 43 de ex iranuis contando los que subieron dos decks de hecho si se pueden ver los nombres aquí van a ver que algunos van a estar repetidos porque se ve algunos y aquí hay dos por ejemplo y esos dos son diferentes pero así va a haber algunos que tengan exactamente el mismo deck o no exactamente con alguno que otro cambio pues pero si cuenta en este en estos números entonces por eso es que no no digan de cada vez que si hay más iranuis y pero hay más copias de algunos de par de serán y 43 está aquí en 35 y luego life twins y mayakashi con seis nada más muy muy abajo luego tenemos los shadows altergates diversos tenjis y un dragón al lado de ra lo impresionante aquí creo que es primero tenji que es uno de los dex metas que esperaríamos que hubiera estado como lo mismo que life twins y mayakashi con unos 34 por lo menos pero nada más hay uno por el momento ojo como dije hacen falta que suban algunos dex es posible que esto aumente poquito de hecho el día de ayer que lo estuvimos viendo en directo estos estaban aún menos creo que mayakashi y nada más tenía dos y life twins tenía creo que 45 no me acuerdo vale vámonos a estas tres sorpresitas si versus dragón al lado de ra y altergates porque lograron estar aquí pues bueno primero si versus y el dragón al lado de ra son más que nada porque son dex o teca son dex rápidos son dex que o ganas rápido o pierdes rápido como saben en la copa que hace eso es lo que quieres la rapidez poder irte al siguiente duelo lo antes posible pero tener un poco de consistencia de poder ganar digo porque obviamente si estás perdiendo más de lo que ganas pues no vas a obtener tantos puntos los que por lo menos puedas tener un 50 por ciento de victoria entonces espero poder subir este dex porque la verdad es que es uno de los dex que quedó pendientes nada más que como nadie tenía al dex a nadie le interesó pues quedó por ahí pero si el cybers quantum creo que una persona me subió una repetición pero hasta ahí nada más fue una sola repetición pero bueno y el otro dex es el dex de el dragón al lado de ra con el inmortal dios del sol y literalmente o sea este es el que más se ve o teca tiene limpieza de back row con estas cinco cartas y simplemente es revivir al dragón al lado de ra evolucionarlo en el fénix activar su efecto quitar puntos de vida para quitarse todo el campo del oponente y ya una vez que se quitó todo ahora sí ataca con 4000 incluso en caso de que se quiten esta cosa que es lo que más se usa para poderse quitar a ra y poder invocar al fénix se lo quita no hay problema tiene esto para car también entonces si tiene opciones para hacer ese o teca y poder ganar rápido o perder rápido en todo caso pero si esto es muy impresionante no sé en qué lugar quedó desgraciadamente aquí no nos dicen nada más dice el top 100 pero bueno ahí lo pueden buscar ustedes en el top 100 precisamente ver en qué lugar quedó y bueno ahora sí nos vamos a el último que es altergase que este es lo opuesto a esos dos que les mencioné y dirán pues como como hizo puntillos no si es muy lento el deck de altergase y si la va es que eso es lo impresionante como shingados hizo puntos si es tan lento este deck pero bueno se adaptó un poco lo bueno es que la mejor carta para contrarrestar a el tachyon es una carta de trampa y por lo tanto le sirve un poco tal vez eso fue lo que más le ayudó a poder impedir ciertas jugadas con los gnomos pero bueno a veces quisiera que hubiera unas notas de las personas que lo usaron digo hay comentarios pero creo que no son de las personas que lo usaron sí pero sí esto es uno de los más impresionantes al ser lento vale y ahora sí nada más una última cosita que nos hizo falta es ver si hay algún deck o teca tachyon porque como dije eso era lo importante no hacer o tecas y si no me recuerdo usan 100 para pasarle un monstruo entonces no no hay parece ser así que efectivamente déjenme corroborar déjenme quitarle torneos y si estos son los decks o tecas no en la copa kc si alguien llegó a n de max con el deck o teca efectivamente sí pero eso es n de max en el max es muy fácil pero el top 100 que es el más difícil ahí sí no hubo ni un solo tachyon o teca así para los que se preocupaban por lo teca no creo que ni siquiera konami se preocupe por él aunque le toquen a tachyon tier 0 yo creo que ya automáticamente estarían tocando el óptica pero esos son los resultados de la copa que se digan ustedes en los comentarios qué es lo que opinan por la parte eso era todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo también quería agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del twitch por su gran apoyo más todos un saludo y nos vemos en la próxima bye